Imagina que corre el año 1905. Un día, el reloj de la Torre de Berna, en Suiza, lleva un poco de retraso, dos minutos, para ser precisos. Por esa razón, un hombre que vive cerca de la torre no despierta a la misma hora en que suele despertarse todos los días para ir a trabajar. Al darse cuenta del error, se pone un poco nervioso. Tarda un poco más en vestirse, tomar el café y salir de casa. Sale cinco minutos después de lo habitual. Se dispone a cruzar la calle. Mientras tanto, un banquero estrena su coche nuevo sin saber que tiene un pequeño desajuste en los frenos. Nuestro hombre, todavía distraído, cruza la calle y no lo ve venir. El hombre es atropellado y muere. Este hombre es nada más ni nada menos que Albert Einstein. Ese año, Einstein tendría que haber publicado cuatro trabajos que serían la base de la física moderna. Innovaciones como el GPS, las pantallas de TV, los semiconductores que nos permitieron crear computadoras portátiles nunca ocurren. La computadora, el portátil, el móvil en el que estás mirando este video nunca llegan a existir. Y este video tampoco existe. Esta secuencia de eventos es un ejemplo de lo que se conoce como el efecto mariposa, una manifestación de la teoría del caos. Durante muchos siglos, el mundo fue explicado a través de las leyes de Isaac Newton y la física clásica. Según estas leyes, si se conoce el estado actual de un objeto, se podrá predecir con relativa facilidad su comportamiento en el futuro. La teoría del caos cuestiona esta visión determinista. Ya no todo es predecible, ni funciona como un reloj. Desde los 1800, matemáticos planteaban esa idea de que no todos los fenómenos podrían ser predichos por las leyes newtonianas. Pero un meteorólogo llamado Edward Lorenz hizo de la teoría del caos un fenómeno visible. Todo comenzó en 1961, cuando trabajaba en un modelo matemático para pronosticar el estado del tiempo. Lorenz introducía en su computadora datos como la temperatura, la humedad, la presión y la dirección del viento. Su computadora dibujaba un gráfico modelando cómo iba a ser el estado del tiempo. No siempre era acertado, pero se acercaba mucho a la realidad. Esa mañana, Lorenz decidió verificar unos resultados. Frenó la computadora para ahorrar tiempo, ingresó los números él mismo y fue a tomarse un café. Cuando regresó, el gráfico era increíblemente diferente al original. Al principio comenzaba bastante parecido, pero en la mitad presentaba una trayectoria completamente diferente. Sorprendido, revisó los números. Encontró que el número que él había ingresado tenía tres décimas menos que el que utilizaba la computadora. Esa diferencia, que alteró tanto la trayectoria, equivale a una partícula de polvo sobre la torre Eiffel o a una pluma menos en el peso de un pato. Lorenz dedujo que este experimento no era un caso especial, que había sistemas en los que pequeñísimas diferencias producían con el tiempo cambios monumentales, haciendo que todo parezca impredecible. Que el aleteo de una mariposa en Brasil podría, en teoría, producir una perturbación suficiente como para provocar un tornado en Texas. Es decir, que por más de que conozcamos las leyes de la naturaleza, no hay mediciones que nos ofrezcan datos perfectos que nos permitan determinar la posición y velocidad de cada uno de los átomos en el universo. Y esta inexactitud en nuestros cálculos dificultan las predicciones, uno de los motivos que hace imposible predecir a largo plazo. Pero caos no es lo mismo que desorden. Si bien el caos dificulta las predicciones, el universo no es aleatorio, y vivimos en un universo en el que los efectos siguen a las causas. Y por más caótico que parezca, un sistema siempre sigue una trayectoria hacia determinados puntos. Por ejemplo, en los cálculos que utilizó Lorenz para su modelo, la trayectoria hacia esos puntos creó un patrón que parecía las alas de una mariposa. Entender estos patrones del caos tiene aplicaciones prácticas. En la bolsa de valores nos recuerda que una ligera fluctuación puede causar una crisis en el mercado, y que por eso no se puede hablar de predicciones, sino de probabilidades. En el cuerpo humano nos permite comprender el comportamiento caótico de un corazón con arritmia cardíaca. Incluso en la conducta humana. El efecto mariposa sirve para analizar fenómenos sociales. Por ejemplo, cómo el trolling en las redes sociales puede ser desencadenado por un solo comentario negativo. Nuestro universo sigue obedeciendo las cadenas de causa y efecto. El sol seguirá saliendo cada mañana. Los aviones que construimos seguirán volando. En últimas, la teoría del caos introduce un elemento de incertidumbre en nuestra lectura del universo. Ponen manifiesto los límites de nuestro conocimiento. ¿Ya habías escuchado hablar del efecto mariposa? Platícanos en los comentarios qué te pareció este video y también qué otros temas de ciencia te fascinan, te confundes y quisieras que hiciéramos un video sobre ellos. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y de suscribirte a nuestro canal de YouTube para que te llegue una alerta cada vez que publiquemos un nuevo video. Hasta la próxima. Chao. Chao.